Y llegó, marcando su territorio, el nuevo señor. Ay, pobre amor, que amargo es tu vivir, que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir. Llorando por querer, tener un corazón, que sepa comprender, lo que es una pasión. Ay, pobre amor, no llores, pobre amor, consuélate nomás, y llame de mí, alíviate el dolor. Que te hace padecer, y más te hace sufrir, esa herida mujer. El Nuevo Peñol Música Ay, pobre amor, que amargo es tu vivir, que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir. Llorando por querer, tener un corazón, que sepa comprender, lo que es una pasión. Ay, pobre amor, no llores, pobre amor, consuélate nomás, y llame de mí, alíviate el dolor. Que te hace padecer, y más te hace padecer, y más te hace sufrir, esa herida mujer. Música Música Música